Mi amigo Richard Intriago, el prefeto de mi Guayas Con el campo y las ciudades, listados se todos rayan El campo no aguanta más, la tierra es nuestra riqueza Rescatamos la provincia, con Richard Guayas Pobreza Contigo Richard Intriago, confiamos los guayasenses Contigo Richard Intriago, el Guayas amanece Contigo Richard Intriago, estamos los guayasenses Richard Intriago es, prefeto de mi gente Richard Intriago es, prefeto de mi gente Richard Intriago es, prefeto de mi gente Mi amigo Richard Intriago, el prefeto de mi guayas Con el campo y las ciudades, listados se todos rayan Para la inseguridad, la crisis y la violencia Atenta nuestra provincia, por Guayas sin delincuencia Contigo Richard Intriago, confiamos los guayasenses Contigo Richard Intriago, el Guayas amanece Contigo Richard Intriago, estamos los guayasenses Richard Intriago es, prefeto de mi gente Prefecto de mi gente Richard Intriago, prefecto del Guayas Con Richard Intriago, juntos el campo y la ciudad Contigo Richard, Guayas amanece, vota todo, lista 12